Ok gente, miren, ahora estamos aquí porque vamos a ver si podemos sacar la nueva arma evolutiva que es la Parafile No, pero tengo la cuenta de mi, tengo la cuenta de mi hermano por acá Así de que primeramente vamos a empezar la cuenta de mi hermano Pero pues nada más le voy a dar uno o dos giros Porque aquí creo que tengo un dólar gratis en diamantes, así que quiero ver Le damos en reclamar por acá Ok, creo que tengo un cupón Exactamente 0, 0, 0, 0 centavos, le damos en confirmar Vamos a empezar con la cuenta de esta, a ver si aquí no se nos va toda la suerte Ok, se realizó el pago Él creo que eliminó los dos objetos que tienes que eliminar Ahora te ofrezco una tarjeta semanal Siempre se trata de dinero, Spiderman Quiero ver Aquí ya entró, perfecto Vamos aquí a la Lucky Royale Él ya había eliminado los dos Y vamos a ver si tiene suerte, que le puede tocar señores La vamos a bugear aquí, bugeada, 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 bugeada Y que le toque, eliminó Juel Tirar Esto es un fragmento, ¿no? 18 fragmentos le toco Ya me voy a dar más arena Uy Bueno, al menos fragmentos no le van a faltar Y el último giro, vamos a ver si le sale Y pues ni modo No tuvo suerte Así de que La mala suerte se queda en esta cuenta Y vamos a la mía por acá arriba Aquí está la mía Le damos en Luke Royale ¿Cuál eliminó él? Quiero ver Vamos a eliminar Los dos de la esquina Quiero ver si yo tengo adquirido Pues voy a eliminar lo adquirido No Ok, tengo dos adquiridos Le vamos a confirmar Confirmar Y le damos en girar 3, 2, 1 El clearing no me tocó a mí ¿Qué hay aquí en esta caja? Bueno, cosas repetidas Uno más Uy Se viene Uno más No Ya está muy truqueado Ya Creo que me va a alcanzar por un giro más ¿No? Y aquí se termina Y pues Lastimosamente No pudimos obtenerla Girando Y ninguno Nos ha tocado el El premio Así de que Pues Deban de estar truqueados Todos estos Querían Esta pared Me gusta Fíjense Pero pues No la vamos a poder obtener Porque no tenemos diamantitos ¿Por qué no queremos recargar? No hay nada más Para girar aquí ¿No? No Así de que Nos vamos a quedar Nada más viendo Esperemos algún día Podamos obtenerla O el Jinyan Pero en el Jinyan Que lo siento Veinticinco ¿Qué tal de un giro Me sale el premio mayor? Miren Para que venimos Con la suerte Algo que ya tengo repetido Y los siete Para que son Necesito Para que son Estos siete Intercambios Con 47 Agarro un siete De oro Y necesito Oh Pero con 40 Con 200 Puedo obtener este Y estos ¿Cuántos? Oh Ok Entonces hay posibilidad De obtenerlo más barato Me parece bien Bueno gente Gracias por ver Gracias por ver